La aplanadora rusa avanza, a paso lento pero segura, ni los medios occidentales, lo pueden negar aquí le mostramos la reseña, los reconocen, tímidamente, pero lo reconocen, escuchemos. Las fuerzas rusas están avanzando poco a poco, en su intento de conquistar territorio en la provincia oriental ucraniana de Denetsk, centrándose en la ciudad de Vahmut, al norte de la capital regional. El gobierno del presidente Volodymyr Zelensky, que por fin ha convencido a los países de la OTAN para que le suministren carros de combate modernos, está presionando para que algunos de sus vecinos y aliados occidentales le suministren aviones de combate. En París, tras reunirse con el ministro de defensa ucraniano, Oleksii Idesnikov, el ministro de defensa francés, Sébastien Lecornu, declaró que no había tabú en suministrar aviones de combate a Kiev. Estados Unidos y Reino Unido han rechazado hasta ahora la idea, pero han reiterado su voluntad de seguir apoyando militarmente a Ucrania, invadida por las fuerzas rusas en febrero de 2022 en lo que Moscú calificó de operación militar especial para proteger la seguridad y a los rusoparlantes. La invasión ha matado a miles de civiles, desarraigado a millones y reducido ciudades a escombros. Más recientemente, Rusia ha caracterizado el conflicto como un enfrentamiento con lo que dice que es una alianza militar agresiva y expansionista de la OTAN liderada por Estados Unidos. Hasta ahora, Occidente se ha negado a enviar armas que pudieran utilizarse para atacar en el interior de Rusia, por temor a iniciar un conflicto más amplio, aunque Moscú ha denunciado las recientes promesas occidentales de armas como provocaciones. Estados Unidos, que ha proporcionado a Ucrania unos 27 mil millones de dólares, en ayuda militar desde la invasión rusa, está preparando un paquete de ayuda adicional de 3 mil millones de dólares. Se espera que ofrezca a Kiev cohetes de mayor alcance por primera vez y otras municiones y armas, dijeron el martes a Reuters dos fuentes estadounidenses familiarizados con él el asunto. Como acaban de escuchar mis queridos amigos, amigos, Estados Unidos y todos los miembros de la OTAN envían ayuda militar a Ucrania, pero no son partes del conflicto, según ellos. Algunas personas que tenga el más mínimo grado de inteligencia podrá creerle a Occidente. Nosotros en este medio creemos que la OTAN dice no ser parte del conflicto por si Ucrania pierde. Como está pasando, entonces perdió Ucrania, pero si Ucrania gana, ganó Occidente y la OTAN. Esa es nuestra humilde opinión. ¿Ustedes qué piensan mis amigos? Déjenos saber su opinión en la caja de comentarios. Muy bien mis amigos, hasta aquí la noticia por el momento. Si esta información es de tu agrado suscríbete, dale like y activa la campanita. Fausto Medina informa. Hasta la próxima.